Ok, vamos a escuchar el tema de Pirlo, a ver Vamos a escuchar el tema de Pirlo mejor Esta pela Bueno, me estamos al canal de una amiga, aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué? Espérate, ¿no? Espérate ¿Qué dice? Ella empezó, ella es la que me busca porque yo no me acerco porque estoy tímido Y yo le dije que a Samuel le gustaba a ella y a ella mío que también, que hace más de un mes Dios Dios mío Dios mío Dios mío Esa bomba ¿Estás escuchando esto? Tienes que leer esto Tienes que leer esto Tienes que leer esto Mira, 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 mira lo que dice Mira, ella empezó, ella es la que me busca porque yo no me acerco porque estoy tímido O sea, el chico es tímido, pero aún así las empresas lo buscan a él Y dice Y yo le dije que a Samuel le gustaba a ella y ella dijo que también hace más de un mes Dios Dios ¿Estás escuchando esa bomba? Dios Te rompí, te rompí Dios mío Qué bomba más grande Parce Increíble Acóndate ahí Acóndate ahí, acóndate ahí, acóndate ahí, acóndate ahí que estoy bien Acóndate ahí que estoy bien Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate, para acá, para acá, para acá, para acá Sí, sí Por favor señor Por favor te lo pido Que este chico Culmine esto bro Te lo pido por favor Que pueda meter su cosita Te pido por favor Que pueda meter su cosita ¿Quién es? Yo tengo una flor Me la fumo con color En esta improvisación Yo hago una canción Vamos a empezar Arrimar Tengo un poco de acción acá Tengo al mar Comerciando acá Tengo una puta acá Vamos a ver pues Escuchemos como llama Mundo de los No esconde entonces El bareto No lo pega Ah yo si lo pego Pero como que esconderlo Vamos a ver Este te lo pido Este te lo pido Te pido Sí ¿A dónde lo esconde? Para que su cucha No se dé cuenta No pues O sea pues mi cucha Ya sabe Pero pues No sé En el bolso Yo qué puta Se ve En una chuspita No sé Cualquier lado lo pongo ¿Qué te importa man? Y que yo lo pega Con su cucha Ojalá Ojalá No pues Sí Cualquier Ah cuando falla los mejores guardias no son los que ganan más batallas sino los que a pesar del tollo no tiran la toalla y así como tan los vivos también tan los que viven por sus sueños sus hogares familiares y convives los políticos llenándose y el pueblo está en declive es otro día normal aquí en las calles de lo ajeno no hay para la tarde o temprano de los mames 320 de américa paura pa le crucé las cordilleras en transur con lo que se limpió el teclado me opaba ahora crecí con psp y ahora apenas tú del ping hasta las pigme recortaba porque siempre quise timberlán pero no adaptamos a la pena sin champo hasta los juguetes eran ajeno culebreando en santa elena en burro hasta el parque del perro en mi pedazo en la docina y fui al de menino culebreando en santa elena en burro hasta el parque del perro en mi pedazo en la docina y fiel de men de santa de santa elena hasta el parque el perro en burro yo hasta tiré a borrarme a punta de veneno con la gorra de pepita en monareta ya no bueno y él me ha odiado de los teacher y ahora están comprándole a sus hijos mi hija fiches que no me tiras de eso mano ay mano porque la américa me fiche pero nunca progresé siempre llegué a entrenar con chinche las presas para el ingenio para el sexismo y los del bajo esto afuera del colegio mango y que crecimos juntos la comuna y la buena para mí ahora que tenemos fama si tuviera como la pib y me aclama no me la llevo con rana siento que el éxito me llama 420 no son males pistas que montan pistas que rompen mano dios mío tu me está aquí parcial tu me está aquí parcial